Una semana en donde, políticamente, como digo, desde que asumió el Restaurador hay como cierta estabilidad política, no nos hemos puteado mucho al punto de que esta semana terminó, creo que a falta de quilomos políticos, terminamos discutiendo un poco esta cuestión nuevamente del periodismo tradicional, criticando tal vez algo que de alguna u otra forma a nosotros nos toca, creo, y me parece que es un tema que a lo largo de este podcast estaría bueno que retomemos en algún momento, que bueno, tuvimos el caso de un periodista, ¿cómo se llama? Berkovich. Berkovich, que está en C5N, creo. Hablando de Troscos. Hablando de Troscos. Ubicás ese episodio. ¿De qué? ¿Cuál? De todos los episodios. El de Berkovich y Cristina Fernández de Kirchner. Es histórico, es un clásico absoluto. Refrescame la memoria, por las dudas. Muy bien. Berkovich está... Ah, y me olvidé el apellido de La Negra. Bernardi. Ahí está. Ah, perfecto. Le hace una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner cuando Cristina era presidenta, sea 2014 o 2015. Por ahí. Y la cuestión es que se encuentran debatiendo, discutiendo y Berkovich como que intenta correrla por izquierda a Cristina Fernández de Kirchner diciéndole, no, bueno, yo creo que los que luchan realmente son los del Partido Obrero, que ellos siempre están en la calle y eso, no sé qué. Y Cristina Fernández de Kirchner en un momento le dice... ¿Y vos creés que intimidás mucho al poder votando a la izquierda? No, ¿cómo le vas a decir eso? O sea, fue una chicana, pero... Sí, monstruosa, monstruosa. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Hablando de meter dedos. Me acuerdo. Como el podcast pasado. Y digamos que ese fue, si querés, el episodio que lo consolidó en la opinión pública como Trosco. Como Trosco. Creo que él hoy en día no se considera Trosquista, pero lo siguen corriendo como Trosco. Sí, igual es una tendencia que pasa mucho, digámoslo de esta forma, dentro del peronismo de que te corre por izquierda siempre es Trosco. Por más que sea la opinión así como más poco Trosquista y Nico del Cañera que pueda llegar a dar, o sea, por ejemplo, yo no creo que un Trosquista te venga a proponer el tema del plan de... De asfaltar la Patagonia. Exactamente, de solucionar el tema de asfalto de los caminos de la Patagonia. No creo que un Trosquista te venga a decir eso. No, no. Pero capaz que corres por izquierda a un peronista por ahí a veces y te suele salir con ese Trosco, por lo que no creo que... No sé si necesariamente Berkovich es Trosquista, pero bueno, no es el tema de la discusión, sino que cuestionar tal vez el rol que tenemos a veces algunas personas que nos dedicamos al internet, más allá del entretenimiento por ahí, y que constantemente se ve, ¿cómo podemos decirlo? Cuestionado tal vez por la falta, no necesariamente por la falta de rigor, sino por querer trasladar formatos de una plataforma a otra plataforma, y que incluso lo podemos conectar con lo que había pasado hace unas semanas en China, con el tema de los... La gente que hacía ciertos contenidos en internet tenía que tener como ciertos estudios, títulos que lo... Tenía que tener un título universitario para poder ser influencer. Exactamente. Más que nada, a ver, influencer, estamos hablando de influencers que hacen cosas paróximas a nosotros que tal vez... Ya creo que meterte con el contenido educativo más que... Desde lo que viene, desde lo humorístico y lo más curioso tal vez, hasta lo más profundo que es sentarte a ver una clase de cuatro horas de montoneros. Pero es que sí, gente, ¿cómo? O sea, creo que ese es uno de tus momentos cúspide. Ese fue mi momento cúspide. El día de mañana, cuando tenga que hacer mi epitafio, quiero que esté... Él habló cuatro horas seguidas de montoneros en YouTube. Ese va a ser mi epitafio. Viene a ser como... Es como el equivalente a ese video de Neymar haciendo juguito en 2012 con... Ay, Seu Chipego, de... Tirando así, dribleando gente. Exacto. Va a ser el equivalente del Diego... Sí, exactamente. Life is life. Bien. Sí. Por fuera de... Sí. Proceda. Perdón, perdón. Y simplemente una cosita. Y bueno, también que a veces está esta tensión entre medios tradicionales y medios no tradicionales, si se quiere, de... Creo que dan por sentado algo, que después lo vamos a desarrollar supongo, pero dar por sentado que todas las personas que están trabajando en televisión están capacitadas para hablarle a un público responsablemente de ese público, de esas dimensiones responsablemente, y que tuvimos otra de esas escenas esta semana. Así que si puede continuar, ahora sí. Maravilloso. Calculo que todo esto nos lleva al rebord Berkovich-Gate, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, yo voy a despersonalizar este debate. Sí. Lo cierto es que hoy en día las redes sociales, los nuevos medios, YouTube, Twitch, se han convertido en espacios de comunicación. Y, lo que es más importante, para los jóvenes, les pibis. Les pibis. ¿Cómo detesto cuando hay alguien que quiere caer y como hacerse el inclusivo, pero tiene 60 años? Sí. Porque nosotros le queremos hablar a los jóvenes, no sé qué, y quieren forzarte. ¿Es Alberto con la gorra para atrás? Es Alberto con la gorra para atrás, sí. Es el señor Burns. Y en la política ha pasado un montón, y a mí me ha pasado un montón, que me vengan así. No, porque vos le hablás a los jóvenes. Sí. Bueno, por fuera de eso, los jóvenes hoy en día tienden infinitamente más a informarse a través de los nuevos medios, a través de las redes, a través de YouTube, a través de Twitch. Y en ese contexto hay una desconfianza progresiva, no solo hacia la televisión, sino, y obviamente, hacia el periodismo tradicional. Efectivamente. Por algún motivo, que puede tener que ver con la falta de seriedad, con la excesiva pauta, con la lógica de la rentabilidad del rating, puede que mucha gente esté considerando que informarse no pasa hoy en día por la televisión, ni por el periodismo tradicional, sino por nuevos espacios. Y esto, obviamente, genera una reacción. Obvio. Pienso, también estuvo el caso de este boludo de Taze Sports, el que lo guardió a Ibai. Sí, sí, a Ibai. Y dije, ¿y quién es Ibai? Y no sé, y por lo pronto Ibai, yo no soy seguidor de Ibai, pero estoy convencido de que hace mejor su labor que vos. Y habla, por lo menos, con muchísima más consistencia. Es que creo que hay una... Creo que podemos relacionar en parte a la gente que está dentro de los medios tradicionales a esa resistencia y cuestionamiento del trabajo que ellos han logrado para permanecer dentro de esos lugares que muchas veces son cosas que la gente atribuye usualmente a algo más del índole meritocrático, si se quiere decir, pero no se dan cuenta tal vez las instancias excluyentes que conllevó todo ese crecimiento dentro de esos medios y que a veces en Internet sencillamente no existen y que no hace que uno tenga que condicionarse a, en realidad, un entorno que te da cierta estabilidad. Es esa gente que empieza a trabajar en televisión y vos lo ves que va rebotando de un programa a otro, siempre están en ese círculo, porque es, de alguna u otra forma, meterse a bailar a un lugar y permanecer gracias a seguir determinadas cosas, pero no es tanto una cuestión personal a veces del trabajo que hace uno. Y no es por desacreditarlos porque también en Internet pasa. Hay un montón de lugares en donde vos ves que tranquilamente te podrías subir al trencito, incluso en el debate político local. Hay un montón de gente que se ha subido a trencitos de discusiones políticas, de grupos, de que, a ver, nosotros lo podemos señalar, no importa cuántas veces lo señalemos, siempre la gente nos va a venir a decir, no, ustedes, ¿qué sabrán explicarlo? Pero, a ver, el título de fantasía del liberalismo argentino, todo ese grupo de creadores que están dentro ahí, ¿cuántos son liberales realmente ahí adentro? Y no son, en realidad, un montón de reversiones de la derecha conservadora que tuvimos prácticamente durante la existencia. Muchas veces son simplemente conservadores autoritarios pintados de amarillo. Exactamente. ¿Por qué consideraron que ese discurso en este momento la pegaba? Sí, obviamente, es por un término, es una cuestión, creo que, digamos, hasta estética, que lo utilizan, en el sentido de estética, de cosita para afuera, maquillaje, cosmética, perdón. Entonces, creo que en muchas ocasiones termina pasando, y esto lo estuve hablando un par de veces, y me metí, primera vez en mi día me metí en un espacio en Twitter a hablar, no sé si alguna vez lo hiciste, pero gente que se junta a charlar ahí, y un montón de gente escuchándolo, justamente sobre este tema, que a veces se estaban... En ese momento había gente que estaba como queriendo validar el caso de Rebord, porque era lo que él daba con su público, la gente porque tenía un formato exitoso que la gente lo veía, y que a veces ni siquiera creo que es necesario tener que salir a chapear credenciales para decir, mira, loco, yo hago esto y me va bien. Sino que, más bien, cuestionar al otro que hace algo y lo siga haciendo en unos términos que evidentemente no les están yendo tan bien, y que en muchas ocasiones, en realidad, ese tipo de respuesta que da, por ejemplo, Bercovich, para mí son más del orden de hacer una especie de catarsis para con tu público, porque tenés que responderle, supongo. Y pasa con un montón de situaciones, de vos, de mí, hace no muchos días me ha pasado que tenga gente que se pone a hablar de tu contenido, y la verdad que me resulta indistinto a mí para el debate, pero simplemente tener que pronunciarse por algo como si existiera realmente una responsabilidad con tu público porque eso puede afectar a tu público porque los puedan sacar. A mí la verdad que vengan a hacerme una crítica de mierda, un comentario de mierda en mi trabajo, obviamente que hay gente que vos decís, te cuestionaron y te cuestionaron bien y tenés que sacarte el sombrero y tenés que decir, me equivoqué y pagué, café y otro no se mancha, me equivoqué y pagué y está todo bien, pero si viene alguien a hablar por hablar, creo que tenemos que entender que hay gente que en estos medios de comunicación hablan porque hablan, porque hay veces que la gente ni siquiera se detiene a escuchar lo que estás diciendo, simplemente quieren escucharte a que respondas, más de una vez me ha pasado en internet de encontrarte en algún quilombo, no yo metido, sino que haya otros creadores metidos en algo, y te encontrás con respuestas de gente que responde solamente, por responder y por pronunciarse ya es como una especie de respuesta, aunque uno no haya dicho absolutamente nada. Entonces, creo que viene más por ese lado y simplemente hay que dejar que, creo que las cosas pasen y que tarde o temprano, no sé si encontrarán un equilibrio, pero por lo menos va a haber un cuestionamiento profundo, por lo menos para los medios tradicionales que tienen esa serie de barreras que hay que romper para ingresar, pero que también te sirven para protegerte para que nadie te saque de ahí adentro. No solo eso, sino hay una cuestión que es, hace rato que los medios de comunicación dejaron de prestar atención al grado de formación de los periodistas o aquellos a los que ponen en el prime time, no hace falta que especificemos, vivan a Canosa. Sí. Y el punto con esto es que muchas de las personas que podrían estar, entre comillas, en la tele hablando, terminan yendo a otros espacios, a otras lógicas, en donde, por ejemplo, los algoritmos, los motores de búsqueda, permiten que uno ubique mejor su contenido a que sea algo al estilo materia gris que está ahí circulando genérica en la tele para todo el mundo. Creo que esto no solo permite, en el mundo de los servicios de streaming, del on demand absoluto, que uno elija lo que quiere ver, sino que además presta que uno tenga la posibilidad de diferenciar contenidos. Y el hecho de que haya formatos nuevos que resultan mucho más exitosos con niveles de inversión infinitamente menores a los que toma hacer televisión, nos lleva a un debate que es ¿hacia dónde va la televisión? ¿Hacia dónde van los medios tradicionales? ¿Qué lugar ocupan? Fíjate que, esto lo hemos hablado igual ya, pero en los medios tradicionales, tanto en lo que son los diarios ahora en su formato digital, que es el más consumido. Y la televisión, hoy en día, la posibilidad de llegar a la gente pasa por el sensacionalismo y el impacto. El título que es clickbait, las editoriales falopa, que tienen títulos... Me acuerdo cuando... Me odio las editoriales, boludo. Las odio. El gordito lechoso durante la cuarentena, quejándose... Yo no también le. Quejándose de los efectos económicos de la cuarentena, tuvo una editorial que llamaba Muertos en Vida. Así, refiriéndose a... Bueno... Oh, nos están salvando del virus, pero nos están matando económicamente. Y se convierte en un nivel, primero, no solo de sensacionalismo, sino que además corresponde a un acto de irresponsabilidad política, ciudadana, negacionismo, espantoso. Y hoy en día se le pide credenciales a los nuevos comunicadores, a los nuevos formatos, que realmente el periodismo tradicional no puede presentar. La mayor parte de los que ocupan el prime time en la televisión no pueden acreditar los títulos que exigen a otros. Yo no quiero ponerme en este lugar, pero... Una de las cosas que me ha hartado a lo largo de mi vida fue escuchar a boludos, opinólogos hablando de historia para enormes audiencias diciendo sencillamente boludeces. Ok. Digo, ¿por qué no poner un historiador? Hay un montón de historiadores que quieren hablar, que podrían explicar esto mejor, que pueden dar un punto de vista más profundo, más analítico. Y tal vez en algún momento haya habido como una voz que parafraseando a Cristina Fernández de Kirchner internamente haya dicho háganse un canal de YouTube y gánense al público, gánense a la audiencia. Y en algún momento eso fructificó en Historia para Millenials, que en realidad es un canal absolutamente pequeño, seamos a la perspectiva, pero que ocupa una función al menos catártica para mí que es, miren, yo estoy cansado de escuchar que gente con muchísima audiencia de análisis históricos que son basura, impongan falsos sentidos comunes, mantengan en pie discursos y narrativas funcionales al autoritarismo, al conservadurismo, al liberalismo económico. Y, miren, yo les quiero presentar algunos argumentos en contra de esa falopa. Pero fíjate que no es la norma de lo que voy a encontrar en los medios tradicionales. Casi siempre todo apunta a versiones y discusiones simplificadas, a sensacionalismo. Eso nos lleva a esto. Tal vez son los nuevos formatos los que nos abren la posibilidad de pensar de una forma mucho más lateral, abrir otras perspectivas, ofrecer otros análisis. Yo no necesariamente quiero hacer una defensa del método Rebord. No, 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 obvio. Pero en un mundo en el que vos tenés programas de política que se basan en discusiones chicanas, griterío y demás, que dos personas que muchas veces no piensan de la misma manera, no comparten proyectos, se sienten a tener un diálogo comprensivo, desarrollado, reflexivo durante dos horas frente al sensacionalismo, frente al griterío, frente a las voces superpuestas, no solo me parece un formato infinitamente más valioso, sino que abre la posibilidad de presentarle al público la idea de existen otras formas, existen otros diálogos, otros canales expresión, no solo es Capuzotto esto, bienvenidos a periodismo inquisitivo, vas a decir lo que quiero que digas. no todo es cuatro gordos hablando de fútbol, ese sketch de Capuzotto es maravilloso, es excelente, es excelente, pero tiene que ver con esto, salgamos del paco que pueden ser los medios tradicionales y abarámonos a otras perspectivas, lo que no quiere decir que todo lo que viene en nuevos formatos sea necesariamente superador o no pueda esconder montones de lógicas falopa y discursos autoritarios, terribles, igual yo hablo de autoritario, acá estamos, pero me refiero a discursos conservadores, retrógrados. Sí, se entiende, se entiende. Tampoco es para pintarla el escenario como si fuera una especie de mundo idílico porque la verdad que si hay algo que me he quejado varias veces yo es justamente las dinámicas de los algoritmos y como estos suelen tratar al contenido porque a ver, el amarillismo, el sensacionalismo en los medios tradicionales existe por las mismas razones en que esas dinámicas se trasladan también al mundo del internet. Hay gente cuyo contenido literalmente existe gracias a que otras personas hacen cosas y lo que ellos hacen es responder a esas cosas sin siquiera preocuparse por mantener una especie de lineamiento si querés editorial sus posiciones siempre están condicionadas a ser unos reaccionarios a lo que está diciendo hoy. ¡Suscríbete al canal!